A las 11.54 minutos de la mañana hay información de interés que compartir con ustedes. En la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz se desarrolla una reunión del Estado Mayor de los Cuadrantes de Paz. Tenemos listo a nuestro compañero Ramón Montero con información de interés. Adelante, Ramón, te escuchamos. Buenos días. Así es, Graia. En efecto, ya terminó la segunda reunión del Estado Mayor de los Cuadrantes de Paz. Escuchemos al Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Sí, bueno, muy buenos días a todo el país. Desde aquí, de la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, hemos concluido una importante reunión, siguiendo las instrucciones de nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, acerca del lanzamiento del Plan Patria Segura, Campaña Carabobo 2021. Saben muy bien que hemos venido analizando todos los factores situacionales, estructurales e institucionales que inciden en la criminalidad y la violencia, y tomado pues como ley del Plan de la Patria y doctrina rectora, la gran misión a toda vía Venezuela, nuestro comandante en jefe ha ordenado dirigir el accionar, de acuerdo a un análisis científico del estudio de la criminalidad y violencia en Venezuela, en Venezuela, seis líneas de acción. En este caso, el día de ayer estuvimos una importante reunión con el Estado Mayor de una de las líneas más importantes, que son los cuadrantes de paz. Y que, el día de hoy, hemos concluido una importante reunión con lo que llamamos el Estado Mayor Ampliado, de todas las instituciones que forman parte en dos núcleos fundamentales. Un primer núcleo que constituye un Estado Mayor Operativo, que tiene que ver pues con todas las fuerzas policiales y militares, incluyendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Milicia Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo, la PNB, y la estructura del partido, a través pues de su dirigente, en materia de seguridad y defensa, y todo lo que tiene que ver con las organizaciones ordenadas en ese Estado Mayor Operativo. Y también se ordenó un Estado Mayor Especial en el tema de un segundo núcleo, en todo lo que tiene que ver en los ministerios con asistencia al área social, que tiene que ver con cultura, deporte, y todos los ministerios que tienen competencia en el área social, incluyendo los administradores de justicia, TSJ, Ministerio Público, Defensa Pública. Y hemos analizado todo el esquema que tiene que ver con la organización de los cuadrantes de paz. Actualmente tenemos 2.119, pero que también se está haciendo un proceso de transformación atendiendo principalmente el Distrito Capital, en las 22 parroquias de Caracas, y el Estado Miranda, en donde hemos definido la seguridad ciudadana del Estado Miranda, que por cierto, el Estado Miranda es el Estado con mayor incidencia delictiva de todos los delitos. El 20% de los homicidios que ocurren en el país ocurren en el Estado Miranda. Y hemos definido una estrategia especial ordenada por nuestro Comandante en Jefe para el Estado Miranda, en ausencia de las políticas de seguridad ciudadana del gobierno regional. Nosotros lo vamos a asumir con responsabilidad. Y hemos definido 5 ejes de acción. Un eje para atender Valles del Tui, otro eje para atender Altos Mirandinos, otro eje para atender Barlovento, un eje especial para atender Guarenas y Guatires, y el eje metropolitano que comprende Chacao, Baruta, El Atillo y Sucre. Ahí estamos haciendo un diagnóstico especial en la revisión que tiene que ver todos los cuadrantes de paz para también articular este Estado Mayor Especial y hacer una gran agitación en esa extensión territorial de 2 kilómetros cuadrados a 5 kilómetros cuadrados tomando en consideración la densidad de la población, la topografía, la extensión territorial, pero también la incidencia delictiva. También crear una fórmula que permita constituir la estructura de las unidades de patrullaje para conformar y cubrir la extensión territorial. Así como también crear una sala situacional de estos Estados Mayores que permita monitorear y georreferenciar y llevar día a día la incidencia delictiva de cada cuadrante. Nosotros estamos estudiando los nueve indicadores de criminalidad y violencia en el país. Y de esos nueve indicadores los vamos a tener de manera semanal en cada cuadrante para atender toda la incidencia delictiva. Así como también estamos previstos colocar GPS en las patrullas de todos los cuadrantes que permitan ubicar en el BEM 911 que se encuentra en coche a través de nuestro sistema y nuestra plataforma tecnológica ubicar donde se encuentran los vehículos que no deben salir de ese eje de patrullaje para poder monitorear y ejercer medidas de supervisión y control. Así como también un centro nacional de monitoreo del sistema integrado de patrullaje inteligente. Nosotros vamos a contar también con el sistema de aeronaves pilotadas a distancia para poder también hacer patrullajes a través de este medio tecnológico de estas aeronaves y cómo integrar el BEM 911 a este sistema de los cuadrantes de paz. Nosotros tenemos una importante reunión mañana con este Estado Mayor a nivel de cuadrante organizado por las diferentes instituciones que forman parte del Estado Mayor General del Distrito Capital y el día sábado estaremos reunidos con todos los jefes de cuadrantes de los 183 cuadrantes que se encuentran hasta ahora en el Estado Miranda para hacer un profundo diagnóstico que permita determinar toda la situación de operatividad del cuadrante y poder integrar a estos actores para hacer una gran agitación en el marco de la primera línea que ordenó el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela el primer eje de acción que es el Movimiento por la Paz y la Vida una gran agitación a nivel nacional un sistema nacional de prevención integral convivencia solidaria y paz como poder nosotros incrementar la cultura de la paz y la convivencia y construir una organización con todos los actores organismos públicos y privados que se involucren a masificar la prevención integral en todo el territorio nacional con actividades educativas culturales deportivas de educación de alimentación con los club de salud con 100% barrio adentro y así poder establecer núcleos de convivencia solidaria así como también el plan Patria Segura que no es más que un dispositivo permanente de seguridad en corredores en plazas garantizar espacios seguros a través de combatir el microtráfico el alcohol el desarme de la población y todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo de Patria Segura así como también el sistema de protección popular para la paz como nosotros poder preparar al pueblo para que el pueblo tenga donde informar cualquier amenaza que altera el orden interno y la paz social y como nosotros tener un mecanismo para recibir esa información y prevenir descubrir y neutralizar cualquier amenaza al orden interno y la paz social y preparar al pueblo para que informe establecer sistema de alerta temprana y dar la información a quien tiene la respuesta para resolver cualquier sistema de alerta temprana que permite evitar cualquier amenaza que altera el orden interno así como también las operaciones de liberación humanitaria del pueblo que tiene seis fases fundamentales y que la principal fase es el abordaje integral de la comunidad como parte de la humanización como parte de la solución de sus necesidades como parte de liberar el territorio como parte de buscar la manera de que estas comunidades no estén sometidas al acecho de las bandas paramilitalizadas de organizaciones paramilitares colombianas que tienen secuestrados los espacios en diferentes sitios y establecer los ejes de investigación de homicidios para buscar a los homicidas a los secuestradores y las bandas que se encuentran acechando un territorio determinado o una comunidad determinada y las casas de justicia penal la justicia local como implementar un conjunto de instalaciones ¿verdad? con los administradores de justicia ministerio público los tribunales municipales y la defensa pública de aquellos delitos que no sobrepasan penas de ocho años llamados delitos menores y que pusieran pues permitir agilizar los procesos judiciales de estos delitos menores para contribuir primero a evitar el hacinamiento de las cárceles pero segundo también para evitar la impunidad porque la impunidad ahorca la acción policial y fracasa la gestión penitencial y es por eso porque ya estamos articulados con coordinadores nacionales en cada eje para avanzar de manera acelerada en toda esta construcción de este plan para asegurar dentro de la campaña Carabobos 2021 que estamos avanzando de manera acelerada y vamos a ir informando en la medida que vayamos desarrollando todos los eventos en todas las líneas acción nosotros vamos a mantener por instrucción de nuestro comandante en jefe informado del pueblo paso a paso de todas las acciones que vamos cometiendo para garantizar la paz y la seguridad del pueblo de Venezuela muchas gracias y muy buenas tardes